Espero que todos se encuentren muy bien. Este día les quisiera hablar sobre un fragmento de mi investigación que titulé Imagínate Social de Género asociada a la práctica del deporte en área metropolitana de San Salvador. Este trabajo tiene punto central en conceptualizar lo que viene a ser el deporte, en este caso ver el hecho sociocultural que este implica, que puede estar o no relacionado a lo que viene a ser este marco jurídico normativo que se establece en el deporte federado. No obstante, no es en todos los casos. Es aquí donde vemos la susceptible dinámica que es inherente a lo que viene a ser el sexo, la edad, la percepción de seguridad, la salud, o también puede ser lo que es el estatuto del participante. Entonces, al involucrar lo que es la variable sexo, descomponemos en este caso dos puntos centrales que serían los objetivos, que son determinar el imaginario social asociado a los estereotipos de género en las prácticas deportivas y también examinar el acceso a espacios públicos deportivos en relación a la seguridad e inclusión para las mujeres, principalmente en este caso la percepción de seguridad. También vamos a ver la parte de la metodología, que en este caso fue un diseño cuantitativo transaccional descriptivo y se utilizó la técnica de encuesta de opinión. La muestra en este caso se retomó a base de los datos de ONU Habitat del 2022, que nos hablan que hay 1.8 millones de habitantes en el área metropolitana en San Salvador y la heterogeneidad fue del 50, el margen de error fue del 5 y el nivel de confianza del 90. Esto calculando la muestra da 166 encuestados, sin embargo, se logró llegar a 169 y no fueron descartados. En la parte de las hipótesis, tenemos que tomar en cuenta dos puntos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Primero, la hipótesis nula nos habla sobre que el deporte por género es una creencia ajena al sexo de los participantes, la alternativa nos habla de que el deporte por género es una creencia influenciada por el sexo de los participantes, mientras que tenemos también la hipótesis nula sobre si tanto hombres como mujeres tienen la misma percepción de seguridad en los espacios públicos y también si los hombres perciben más seguridad en los que vienen a ser los espacios, a diferencia de los hombres. Espacios públicos, a diferencia de los que vienen a ser los hombres. Es aquí donde se retoman las pruebas que se utilizaron, en este caso la B de Kramer y también la chi cuadrada. La primera chi cuadrada se retoma para la pregunta que sería, ¿cree que existen deportes propios de hombres o mujeres? Y pues la mayoría respondió que no existe dicha percepción de que un deporte es apropiado solo para hombres o apropiado solo para mujeres, que en este caso son el 93.5%, que es la mayoría en comparación al 6.5% que realmente no creo que exista, que cree que existe esta relación. Al sacar la prueba de chi cuadrada nos da un número que es .822, esto nos da a grandes rasgos una muestra de que el deporte por género es una creencia ajena al sexo de los participantes, dando lugar a la hipótesis nula. Además, establece que la población estudiada no percibe, en este caso, tendencias historiopadas sobre la participación de los hombres y mujeres en los deportes, como se planteó realmente en este estudio. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta otro punto, que son si se siente segura en el parque. Primeramente tenemos el mayor porcentaje, tenemos casi siempre, que es el 75.2%, siempre que sería el 30.9%, a veces, que es el 27.8%, casi nunca, que es el 4.3%, y el 1.9% mencionó que nunca. Al pasar lo que viene a ser la prueba B de Kramer, al cruzarlos con el sexo de los participantes, arrojó resultados del punto 391, lo cual es una percepción moderada de mayor seguridad entre los hombres. En este caso, siendo un punto para establecer la hipótesis alternativa, en el marco de la percepción de una moderada mayor seguridad de parte de los hombres en los espacios públicos, a diferencia de las mujeres. Eso sería todo para este caso de mi trabajo. Les agradezco por su tiempo prestado. Les agradezco por su tiempo.